Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy Lex, aquí estoy jugando a Pokémon Verde Hoja y en este episodio vamos a pasarnos del almacén Rocket. Lex introdujo dos contraseñas. Ara, Onama, Nora. La puerta del almacén se ha abierto. Pues nada, vamos a entrar al almacén. Bueno, esto puede ser un poco confuso por estas flechas. Pero bueno. Vamos a ver. Perla Grande. Vale, vamos a seguir explorando un poco el almacén Rocket. Mejora. Esto no sirve para evolucionar a Porygon en Porygon 2. Tus Pokémon parecen muy fuertes. ¿No te gustaría venderlos? Ah, que quieres luchar. No voy a vender a mis Pokémon ni de coña. Vamos. Por el precio que sea. Vamos. No pienso venderlos. Hondur. Vale. Pues... Voy a hacerle ataque rápido. No me queda otra. Tendré que ir poniéndole excavar. Porque... Contra Pokémon de tipo fuego no tengo mucho que hacer. Otro Hondur. Bueno. Si al otro lo puede vencer con ataque rápido supongo que a este también. Pues sí. De un golpe. De un golpe. Hay un montón de Pokémon encerrados en el cobertizo. No sé cómo cabrar un montón de Pokémon ahí pero bueno. Igualmente vaya cabrones encerrando ahí a los Pokémon. Vale. Ahora vamos a coger este objeto. Una perla. Mierda. ¿Has venido hasta aquí sabiendo que era la elevación Rocket? Pues sí. He venido hasta aquí sabiendo eso. Para conseguir el Shapiro. Básicamente. Vale. Voy a hacerle con la sombra a este macho. Vale. De un golpe. Otro macho. Macho. Pues a Macho mejor le hago lanzallamas. Porque con bola sombra no voy a poder vencerlo. Con lanzallamas posiblemente sí. Sí. De un golpe. Vale. Bueno. Que yo aquí me creo. ¿Y tú quién te crees para andar robando Pokémon? Es que desde luego a ver. Vamos a evitar meternos en estas flechas y vamos a ir hacia aquí. Ahí tenemos la MP36. Bomba Lodo. ¡Vamos! 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 Voy a ponérselo a Victribel. Sí. Bomba Lodo. Voy a quitarle... Pensé en quitarle ácido pero es que tiene más GP y más precisión. Luego ácido posiblemente se lo cambie por gigadrenado. Lo que voy a quitarle ahora va a ser portazo. No me convence mucho. Un, dos y... ¡Uf! Va y me olvidó cómo utilizar portazo y... Máquina preparada. Va y me aprendió a Bomba Lodo. Esta parte de la música me gusta bastante. Da un poco de miedo la verdad. Me han hablado mucho de ti. Ante nuestro jefe Giovanni no vas a poder hacer nada pero si pude vencerle en el gimnasio y en S.H.I.L.P.S.A. y... Y bueno... También en la guarida Rocket. Así que sí que he podido hacer algo contra él. Hypno. Vale. Voy a hacerle Bola Sombra. Ya está. De un golpe. Evidentemente. Otro Hypno. Pues nada. Voy a hacerle también Bola Sombra. Y con esto llegaré al nivel 63. Ya está. Vencido. Ya estoy otra vez al límite de objetos. Pero bueno. Esto se puede solucionar fácilmente. Mis Pokémon no están heridos y no puedo darles un agua fresca. Bueno. Pues lo único que puedo hacer es darle una pepita a Distribble. Lo único que puedo hacer es eso. Ahora voy a poner a Dragona ya al principio. Voy a darle el monedero a moleto. Voy a ponerlo al principio. Ni sé ni me importa si lo que hago está bien o no. Yo confío en Giovanni y cumplo con lo que se me dice. Bueno. a Mook voy a hacerle voy a hacerle primero Ciclón. Tumbas rocas. Bueno. No voy a quitar mucho pero el problema es que me quita velocidad. Voy a hacerle mierda le hice portazo sin querer en lugar de Tecala. Pero bueno. ha aguantado el Tecala también. Y ya tengo menos 3 de velocidad. Voy a tener que cambiar en este turno porque no puedo tampoco estar así con tan poca velocidad. Arbok. Pues vale. Vamos a hacerle rayo. Y ha aguantado el golpe. Genial. Pues nada. Ya que me ha hecho terremoto voy a sacar a Dragonite. Hiperpoción. Ciclón. Perfecto. Ha retrocedido. Ahora vamos a hacerle ataque ala y vamos a ver si logro vencerlo. Sí, he podido vencerlo con un golpe crítico. Baile plume. Ningún problema. Voy a hacerle ataque ala. Ya está. De un golpe. Bueno, yo creo que ya estoy preparado. Ya está bien de ir de guay. Lo de contar que Team Rocket se ha separado es un intento descarado de causar el desconcierto entre nosotros, pero afortunadamente no somos lelos y no nos tragamos semejantes chorradas. Te vas a enterar de lo que llegan a molestar estas cosas. Y te vas a enterar tú de lo que molesta tener una derrota después de tanto tiempo. Vas a ver. Bueno, voy a empezar ya con enfado. De primeras. A ver qué pasa. Pues que lo aguanta. Eso pasa. Weething. Vamos a ver si no me quedo confusa en este turno y puedo hacerle enfado. Estoy confuso. Bueno, pues nada. Mejor utilizo... Mira, voy a utilizar un agua fresca así de paso limpio un poco la mochila. Convaldo. Puto golpe crítico. A ver, hiperfociones. Ya está. Otra vez convaldo. Ya estoy envenenado. Genial. Pues nada, vamos a hacerle ciclón. Tengo que restaurar todo, ¿verdad? Sí, tengo que restaurar todo. Con esto va a curarme de todo. Ahora, ya no estoy ni confuso ni envenenado y ya tengo los PS al máximo prácticamente. Aunque me ha hecho esta bomba ludo. Que bueno, me da un poco igual. Un golpe crítico con ciclón. Vale, primero ciclón y ahora enfado. Y ya está. ¿Qué cojones ha podido aguantarlo, tío? Es que yo no sé cómo ha podido aguantar tanto. Estúpido Witing. Handum. Pues vale. Para Handum voy a utilizar a Aguado. Voy a hacerle sur. Ya está. De un golpe. Pues sí, el Team Rocket está ahí suelto. Pero vosotros estáis por ahí tocando los cojones. nada, voy a curar a mi Dragonite con una hiperpoción antes del combate que vamos a tener ahora. He estado a punto de vender el Zafiro por un buen pellizco y basto y apareces justo cuando iba a cerrar el trato. No tienes perdón. Tú tampoco tienes perdón por haber ido ahí a coger el Zafiro y venderlo como si nada. Tío, tienes cinco Pokémon. Pues bueno, voy a hacerle ciclar a Voltorb y lo aguanta evidentemente. Nada, poco puedo hacer contra estos Electro Portazo y fallo, claro. Ya está. Magne Maid. Para Magne Maid mejor utilizo a Flair. Lanza Llamas. A Magnetodon voy a hacerle lo mismo. También Lanza Llamas. Ya solamente le queda a Polimon. Pues nada, voy a sacar a Raichu. Voy a hacerle Demolición. Genial, ya me ha rastreado electricidad estática. Ahora solamente queda que me paralice. No me ha paralizado y ya me da igual porque este ya es el último combate. Y bueno, ya tenemos el Shapiro. ¿Y ahora qué? ¿Quieres dejarme ya en paz? Claro que sí, tío. Vete a tomar por culo. Hay un informe con gráficos y notaciones en el monitor del PC. La influencia de las ondas magnéticas en la evolución de los Pokémon. Esto me recuerda mucho a lo de Pueblo Caoba. Pokémon Oro y Plata. Cuando usaron esas ondas magnéticas para evolucionar a los Ligérados del Lago Furia o algo así. El Lago de la Furia. Es que ya no me acuerdo muy bien. Pero bueno, igualmente me recuerda muchísimo a aquello. No sé por qué. Pero bueno, olvidémoslo. Vamos a volver hacia el centro Pokémon. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este episodio y hasta el próximo vídeo.